jajaja ay raza no se aguantan estos camaradas a los pejoles les voy a atacar tu tisajero oilo 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 y es mi cuñado eh ah es tu cuñado yo me quiero saludar a tu hermana porque me quiere para el jajaja ahí esta vamonos y 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 pues ya cargando amigos cargando puras cajitas y 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